Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Es usted el responsable o que no dé la cara.